Y atraca en el puerto de Cartagena un crucero, otro más, este es italiano con más de 3.600 turistas. Es el Costa Fascinosa que ha llegado esta mañana a la ciudad portuaria por primera vez y allí lo ha recibido de la mejor manera posible, Ana Navarro, con música en directo. Pues sí, el Costa Fascinosa ha tenido una gran bienvenida gracias al concierto brindado por la banda de la Unión Musical Santa Cruz de Habanilla que ha recibido a los casi 3.700 viajeros con la suite musical A Trip to Spain, donde también han interpretado obras expresamente para los italianos conocidas en su país como su mismo himno. Este buque es el quinto que atraca en el puerto de Cartagena desde que comenzó el mes. Son muchísimos turistas los que se espera que inunden la ciudad portuaria en octubre. En total, unos 22.000 pasajeros. Desde luego son cifras que escenifican el crecimiento y la solidez que está acogiendo este sector turístico en Cartagena. Música clásica para recibir a más de 3.600 viajeros. Esa ha sido la bienvenida que han tenido aquellos que apuestan por conocer la ciudad portuaria. En la España es bellísima. Da gusto llegar y escuchar a los músicos tocando. Da mucha alegría. La banda de la Unión Musical de Santa Cruz de Habanilla ha sorprendido a los turistas que bajaban del crucero italiano Costa Fascinosa con la obra A Trip to Spain. Venimos de hacer un pequeño pasacalle y la verdad que una cantidad de gente impresionante. Una suite musical que dedican a los cruceristas según su país de origen. En este caso con piezas en honor a su país, como el himno de Italia. Música Siempre se tiene en cuenta la nacionalidad para hacer una incursión y un guiño musical a los turistas que llegan. Aunque también han querido enseñarles algunas de las más conocidas en la región, como Suspiros de España. Se van a interpretar obras sobre todo del repertorio murciano. Actuación que ha despertado el interés de los visitantes que no se despegaban de su teléfono para grabarlo. Hemos tenido una bienvenida fantástica con el concierto de la banda. Escucharemos el concierto y después visitaremos varios sitios. Un concierto que refleja el agradecimiento de la ciudad portuaria ante la llegada masiva de cruceros que se esperan para este mes de octubre. Un concierto que refleja el agradecimiento de la ciudad portuaria.